Después de hacer unas pruebas, le he cambiado y lo he dejado así Es totalmente articulable, pero a saco, ¿vale? Es una mezcla de juguete por piezas articulable, ¿vale? Un poco caezón Y luego, pues si le queréis cambiar... Mierda Le podéis quitar el brazo, le podéis quitar la mano Lo azulito donde ha ido Y bueno, pues tienes aquí diferentes manos, diferentes armas Lo pones, lo quitas, lo puedes poner en la postura que quieras Mueve la cabeza también, así, así, así Mueves los brazos hacia donde quieras Las rodillas, lo tumbas ¡Oh, Dios mío! ¿Qué haces con mi vida? Déjame, no me arranques con los brazos ¡No! 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Adiós, Venom Snake! ¡Ahora soy Troncosnake! ¿Dónde está...? ¿Dónde está mi holograma? He perdido mi holograma Tenemos el globo Fulton Súper chulo, que se le puede poner... Se le pongo a la espalda, ¿no? Charlie... Sí, a ver Ahí, a ver si enfoca un poquete Pero tiene un agujero para poner el globo Fulton Entre la tumba, así, es como que se lo está llevando ¡Gracias! ¿Dónde está el calor?